En lo que corresponde a nosotros, como siempre lo hemos hecho, hoy hemos disparado distintas alternativas que tienen que ver con paliar a todos esos sectores económicos que han, a partir de la restricción del trabajo, la restricción de horario, han sufrido consecuencias negativas desde el punto de vista económico. Por eso, en el día de hoy, el sector específico que vos planteabas fue convocado por el Secretario de Deportes para analizar la situación y para hacerles saber cuál es la alternativa, cuáles son las ayudas económicas que pone en marcha, una vez más, el gobierno provincial. Y hablamos de una vez más porque podemos detallar un montón de decisiones. Los créditos a tasa cero, los retros para los empleados, los créditos que a su vez nosotros pusimos en marcha a partir del desarrollo social para aquellos emprendedores, empresarios que no están bancarizados y que no puedan acceder a los créditos del Banco de la Pampa a través del Ministerio de Desarrollo Social. En base a eso, estamos planteando un sinnúmero de alternativas para, como les decía hoy, tratar de paliar las consecuencias negativas que tienen estas medidas sanitarias que no tienen ni más ni menos que el principal objetivo que es cuidar la salud. Esto no es hecho con ninguna instacionalidad, sino que claramente con la responsabilidad institucional que tiene el Presidente y que tienen los gobernadores de cuidar la salud como uno de los valores supremos de la vida en sociedad. Así que en ese sentido, más allá de las manifestaciones, son válidas, estamos en democracia. Nosotros vamos a ayudar a todos los sectores económicos como corresponde y en virtud también de la actividad que están desarrollando. Muchas veces, cuando nosotros ponemos en marcha distintas alternativas que tienen que ver con la evolución del negocio, el giro mensual de cada uno de los negocios, vemos que no se corresponde el perjuicio que por ahí se expresa ante los medios de prensa, no se corresponde con lo que es el informe mensual de la facturación de esos negocios. Entonces, cuando el Estado tiene que dar respuesta, tiene que dar respuesta en virtud de la posición de cada uno de los contribuyentes ante el fisco. Por eso, muchas de las respuestas que hemos dado no han sido utilizadas por algunos sectores de la economía. Por eso, cuando hablamos del subsidio al trabajo, en el caso del retro o en el caso de ayudas que hemos llevado adelante nosotros desde el gobierno provincial, vemos que existe una gran informalidad. Entonces, nosotros no vamos a desconocer la crisis económica, pero también desde el Estado somos responsables. Nosotros damos respuestas en virtud de lo que existe para el Estado, que es la posición mensual en cuanto a la facturación.